Poemas y otras ternuras. 14 de mayo de 2010. Estuzca. Mali pasa de entrar. La noche se ha quedado sola y tan fría que corta. Los mozos han terminado el trabajo. Hoy es el cumpleaños de Natalia, la hija mayor de mis vecinos. Las sopas de pan con tomate y ajo cumplimentan con un cuscurro tostado y con aceite para choricín de matanza. Al estar sin tele se pueden hacer otras cosas, pero que yo con estar bien como que me... muy resquete sobra. 69 centimos en el bolso y ganas de marearme que me entran. A lo mejor son las sopas que las puse un poco demasiado, caldosas. Tomaré paracetamol a ver si se me pasa. Uf, qué mal, justo como ayer, qué puñeta. Bueno, merci señor, ya mejor. Cambié el aceite por cocoyo de cebolleta. Exquisito y lleno de permonición. Agüita rica del grifo. Mañana habrá eso. Vino y agua embotellada. Con el correspondiente bocadillo de atún o de escabeche con cebolla y una naranja. También procesión con el patrono San Isidro. En andas mejor que haga bueno, señor. Para que no se corte la gente y con el pretexto no vengan y se queden en casa.